Semanas atrás se cerró el acceso para transitar por el puente que comunica al sector como el 20 de julio, Balboa y Patio Bonito, a la institución educativa J. Iván C. David Gutiérrez, una medida que no ha sido acatada por varios habitantes de la comunidad. El cerramiento se hace no a capricho y se hace pensando precisamente en que evitemos cualquier accidente que tiene que ver con las condiciones que presenta el puente. La no utilicemos el puente mientras está en este momento con el cerramiento que se puso por parte de las autoridades competentes. Hemos notado que algunos estudiantes, aunque se han hecho las advertencias acá en el colegio, en las reuniones, en las concentraciones, a los padres de familia, por las redes, se han hecho las advertencias de no utilizar el puente mientras está de esta manera, algunos estudiantes siguen utilizándolo pasándose por un lado del cerramiento, brincando el cerramiento, lo cual aumenta la posibilidad de accidente. Bueno, le queremos hacer también un llamado a la comunidad, a las mamás que de pronto han tenido acceso a este puente en el mal estado en que está, que no lo hagan, simplemente no lo utilicen. Aparte del riesgo que asumen quienes irresponsablemente transitan por allí, está la inconformidad por la demora en el inicio de las intervenciones. Inicialmente el cierre del puente fue perfecto porque el puente estaba en muy mal estado, pero ahora la situación es más preocupante ya que no han intervenido para nada y el alcalde había quedado muy demasiado comprometido en hacer una intervención rápidamente con los arreglos de este puente. Ahorita los niños, las mamás con los niños están pasando por el puente, aún en la condición en que está. Entonces le hacemos un llamado al alcalde que nos colabore con este tema porque igual la responsabilidad es mía si yo me meto por el puente, pero pensamos que es prioritario el arreglo de este. Es muy importante también que hagamos o llevemos a cabo esa reparación pronta porque de verdad el puente presta un servicio a la comunidad importante en su desplazamiento hacia este sector, hacia el colegio. Frente a esta situación, la respuesta obtenida para toda la comunidad desde la administración municipal fue la siguiente. En el puente de Patio Bonito, por medio de gestión del riesgo, se hizo la intervención respectiva que fue cerrar el puente, se pusieron las señalizaciones y a partir de este momento íbamos a empezar a aunar esfuerzos con el cuerpo de bomberos, ellos tienen actualmente un contrato de materiales con el cual íbamos a empezar a hacer las intervenciones y las reparaciones que se requieren. Lo que pasa es que con el contrato de materiales que actualmente tiene el cuerpo de bomberos no es suficiente. El día de hoy empezamos a hacer un proceso de mínima cuantía para suscribir un convenio de suministro, un contrato de suministro y de esta manera tener los materiales junto con el oficial contratado de la dependencia de obras públicas, hacer las intervenciones que requieran. Estamos a la espera de esta mínima que demora aproximadamente siete días a partir de que tengamos el contrato suscrito, empezamos con el retirar materiales, con el oficial hacer las intervenciones, también con el apoyo del cuerpo de bomberos. Por ahora, se recalca el llamado a no transitar por esta zona que evidentemente no es segura y aunque tome un poco más de tiempo, transitar por las vías alternas evita poner en riesgo la vida misma.